Dices que me amas, yo digo estás loco, no somos más que amigos Que enamorado estás de mi, pero eres como un hermano No digas más, arruinas la vista, harás que solo te aleje el sol Cuando dices te amo, me vuelves loca, aquí te lo trajo No vengas hacia mi con ese mirar, entiende que aunque luches no habrá nada Tienes que razonar un poco, ya me cansas, te lo he dicho una y mil veces ya basta No lo he hecho obvio, no lo dejé claro, te lo repito una vez más, solo amigos No tienes vergüenza, pareces loco esperando a mi puerta Desde madrugada la lluvia está intensa, mejor vete a casa No digas más, arruinas la vista, harás que solo te aleje el sol Cuando dices te amo, te vuelves loca, aquí te lo trajo No, no vengas hacia mi con ese mirar, entiende que aunque luches no habrá nada Tienes que razonar un poco, ya me cansas, te lo he dicho una y mil veces ya basta No lo he hecho obvio, no lo dejé claro, te lo repito una vez más, solo amigos Solo amigos Solo amigos, solo somos amigos, solo amigos Ya entiende que eso somos No, 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 yeah, ah, no Solo somos amigos No, no vengas hacia mi con ese mirar, entiende que aunque luches no habrá nada Tienes que razonar un poco, ya me cansas, te lo he dicho una y mil veces ya basta No lo he hecho obvio, no lo he hecho obvio, no lo dejé claro, te lo repito una vez más, solo amigos, solo amigos No lo he hecho obvio, no lo he hecho obvio, aún así Márnos возможas a sube